Bueno Nico, ganaron un partido creo en un nivel que ustedes estaban buscando. Sí, sí, yo creo que sí. Los últimos partidos quizás no se nos había dado, pero bueno. Tratamos de eso, de dar vuelta a la página, yo trataba de mostrar para qué estamos y bueno, creo que lo hicimos de gran manera. ¿Por qué se logra ser tan compacto? Porque el equipo venía desesperado buscando resultados, hoy se mostraron muy compactos. Sí, porque bueno, yo creo que estos últimos cachetazos quizás que recibimos nos hizo eso, pensar que hay que cambiar, que hay que dar vuelta a la página, porque si no no íbamos a quedar sin nada y yo creo que demostramos. ¿Qué rendimiento tuviste hoy? ¿Dos goles, una asistencia? Sí, la verdad que sí, muy contento. Pude dar la asistencia al tanque, volvió al gol, que era lo importante. Vos estabas muy esperanzado que el tanque hiciera el gol. Por lo menos desde la cabina notamos que querías que el tanque hiciera el gol. Sí, sí, cuando hizo el gol le dije que estaba más contento quizás por el gol de él que por los míos, porque bueno, se entrega al máximo siempre, no estaba con los goles y siempre es importante para él, es muy importante en el equipo y estábamos muy contentos con el gol. Yo sé que es prematuro, pero ¿cómo están para lo que se viene al reducido? ¿Aldo Sibi finalista? Y bueno, al parecer puede ser el Estudianto de Buenos Aires, Albois, sé que son de mirar la otra zona. Sí, sí, se mira, pero bueno, hay muchos equipos en la pelea, entonces nos vamos a ver, decir hoy quién nos puede tocar no sirve porque están todos muy parejos, pero bueno, hay que prepararnos de la mejor manera. Lo importante es definir a Mendoza. Sí, sí, eso era muy importante. Gracias. 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 Gracias.